La comunidad educativa de Melilla está de enhorabuena. Frente a los datos de fracaso y abandono escolar, hay personas que no se dan por vencidas y ponen todo su empeño en combatirlos. Precisamente por este empuje, Elvira Molina ha recibido de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo el premio Vicente Ferrer, con el que se reconoce la importancia del trabajo que ella y Begoña López realizan a través de Alehop con niños cuya lengua materna no es el español. Este reconocimiento, admite, es distinto a los anteriores porque se premia el desarrollo y visibilización social que se da a los pequeños del León Solá. Hasta ahora, igual que con el sello europeo, nos reconocían el trabajo que estábamos haciendo por enseñar el castellano. Pero siempre se quedaba la otra parte. Era como enseñar la forma del proyecto, pero yo demandaba que se viera también el contenido. El contenido tuvo como fruto la tesis doctoral y ahora también el Vicente Ferrer nos reconoce eso. Nos reconoce todo el trabajo que con los niños y desde los niños estamos haciendo por pensar juntos, por pensarnos, por reflexionar sobre el papel que ellos tienen en la ciudad, por demandarse ellos como protagonistas. Complejo en su desempeño, pero sencillo en el planteamiento. Los niños toman el control del tema de conversación y aprenden a hablar haciéndolo sobre las cosas que les interesa expresar. Así es como Begoña y Elvira se acercan a ellos, les conocen y descubren un futuro por el que luchar. Se necesitan más recursos económicos y humanos, nuevos centros educativos y mejores condiciones de trabajo. Pero ante todo, Elvira cree necesario que la comunidad educativa se implique al 100% en el futuro de sus niños. La educación es un instrumento para cambiar el mundo. No quiere decir que sea fácil, pero que ahí tenemos tarea. Y bueno, no sé, quizás no lo consigamos con todos, no lo consigamos siempre, pero a mí me merece la pena cambiar la vida de un niño. Alehop es un proyecto ambicioso pensado por y para los más jóvenes. Se inició en la etapa infantil, ya se ha extendido hasta tercero de primaria. Y aunque de forma cautelosa, la idea es que todos los estudiantes puedan acabar beneficiándose de este estímulo que mejora su formación académica y también su educación en valores.